¡Largaron el premio Pura Magia! Sale rápidamente a hacer la delantera el 6, Semblan Free. Saca pequeña ventaja sobre el 2 y pagan. Abierto carga el 7, Bomón. Más abierto lo viene haciendo el 12, Coco Rasta. Recorren los primeros metros de carrera y ahí lucha en la vanguardia. 7, Bomón. Saca pequeña ventaja sobre el 6, Semblan Free. Por los palos el número 2 y pagan. Se arrima el 12, Coco Rasta. En línea con el número 13, Multiplicador Joy. Pasan por la señal de marcatoria de los 500 metros. Continúa la lucha en la vanguardia, cabeza a cabeza. 12, Coco Rasta. Pequeña ventaja sobre el 13, Multiplicador Joy. Por los palos el 6, Semblan Free. En línea con el 2 y pagan. Descuentan ya los últimos 250 metros de carrera. El 12, Coco Rasta. Acciona con ventaja sobre el 6. Semblan Free que insiste por dentro. Último 100 metros de carrera. Por dentro pasa a comandar la prueba el 6. Va estirando la ventaja sobre el 12. Pocos metros para el disco sin para el 6. En línea con apreciable ventaja sobre el 12. Coco Rasta. Y cruzaron el disco.